Indica la llegada del envasador, bienvenido, el señor Marcelo Polino. ¿Cómo va? Buenas tardes, bienvenido. Y el lujo de tener un amigo de la casa, el señor Fernando Carlos, claro que sí. ¿Todo bien? Hola, Fer. ¿Cómo andan? Muy bien. Qué noche de eliminación, eh. Dios mío, por favor, qué tensión. Están más bravos los jurados, me parece a mí enorme. Sí, están más picosos. Una pequeña sensación rara, ¿no? Es así, ¿no? En persona están muy picosos. Que bajen un poco. Comparado a la temporada anterior, están más fuertes. Vengo con denuncias, con documentos. ¡No! ¡Qué carencia! Tengo videos. Así lo queremos, tiene material en su celular. Tengo videos. Esa gana de jugar y gana de participar. Me puede costar la permanencia, pero no me importa. Bien, porque busca la verdad, bien. Bien, bien. Pero perdón, me queda una duda. Ese material, Fernando, que tenés ahí, ¿es en contra del jurado? ¿Compromete al jurado? ¿Te puede poner a vos en un lugar complicado si lo mostrás? Mi amiga con la verdad. ¡Bien! Es tu compañera. Mi compañera con todo. Somos un grupo. Somos uno. Bueno, quedó Juanse afuera. Juanse afuera. Pobre Juanse. Juanse que se fue, tuvo como una participación que arrancó como muy arriba. Se fue como muy arriba y después dibujando, ¿no? Se fue como desinflando. Claro. Se fue como tranquilizando. Claro, se fue como claro. No sabías qué le pasaba. Es que es difícil. Me imagino que también, aparte, todos tienen mucha personalidad. Entrás en una estructura que genera mucha presión, ¿no? Dentro del certamen, la mirada de la gente, Belu, entonces también es como difícil. Una cosa es ser un rockstar y otra cosa es estar ahí. No, completa. En lo suyo debe estar súper cómodo en esto, quizás, a veces dentro de la incomodidad. Igual no quiere decir difícil, porque es difícil de ser madre, ser padre y trabajar. De amor, lo que ha tenido que tener que cocinar, ¿eh? No, papi, papi, papi. No, pero igual, Belu, igual digo, no se va cebando el reality como para enganchándote más. Él, al contrario, se fue como desinflando, digo. ¿Cómo lo ha dicho usted? Y va pasando las instancias, digo. No, no. Sí, sí. Bueno, a ver, Fer. No, 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 Belu, por favor. No, por Dios, que hoy que estás, contanos todo, por Dios. ¿Cómo estaba? Que aparte también es muy relativo, Belu, que puede, no sé, de chef a chef. Podemos hablar de la experiencia desde adentro, Inside con Belu, ojo, es un nuevo programa. Digo, vos podés practicar un montón de cuestiones y a lo mejor, quizás Juan se no practicó nunca con una calabaza y ayer lo elimina justamente una calabaza o haber puesto poquito. Yo no me lo imaginé. Qué fuerte la frase. Pero cocina, ¿verdad? Sí, por eso. Venía con su libretita, viste, anotando, era cuando nos daban indicaciones, viste. Y vos ni a papi, vos afaste por poco, papi, ¿eh? ¿Qué pasó, papi? Vos estás ahí. Tenemos material exclusivísimo, ¿eh? ¿Ah, sí? Y su asimilá. Uf, mirá. Yo tengo la valija hecha. Fernando, veo que tu remera tiene la cara hoy de quién, ¿de Martitegui? Sí, señor, se lo había prometido. Recuerden, hoy, jornada de eliminación. Uno, abandona el certamen. ¡Vos! Que no sea una crema sola, ¿eh? No, taló. Me ofendés, me voy. No, no, vení acá. Dale, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Buenas noches, para mí. Fondiú de zapallo. Domingo a la noche, le va a gustar. Es para fondiú, es para fondiú. Y voy a hacer como si fuese el cuenco, el zapallo adentro, para servir ahí. No, si me voy, me voy con un plato raro. Es la primera vez que se prepara un fondiú acá. Es que tenés que tenerla muy clara. Para poder hacer fondiú. Buenas noches. ¿Por qué está así, grumosa? ¿Será por el raspaje de la calabaza? Yo también tengo mi remera. Rogá que nos haga de sacar ahora. Buena idea. Hay una idea con fallas. Es como un equipo que salió a jugar una final contra Alemania y puso cinco delanteros. Dijiste, acá me juego con todo, pero por ahí te terminan haciendo cinco goles. Es porque, bueno, estás ahí. Fernando, apostaste todo a la idea de tu plato. Hubo algunos errores en la concreción, pero la valentía acá se premia. Fernando, pasás a la próxima ropa. Vamos, te dije que la fondiú. La valentía acá se premia, embasador. Lo defendió muy bien, ¿no? Igual que se hace Martín Tegui, se hacía el gráfico. No pensamos tener vida para ver Martín Tegui comentando fútbol en televisión. Fútbol era una cosa de loco. Ahora va ahí con Niembro al equipo de primera. Igual vos, Olfa, te pusiste la camiseta. No, pero yo me había puesto la camiseta de Santiago. Y después me hice hacer remera de jurado una escena de celo. 20-21. ¿Hay escena de celo todavía en este mundo? Son vengativos. Son vengativos. Una escena de vetular. Dijo, ah, que te ayude a vetular. Entonces me mandé a hacer con los amigos del Club de la Tinta una remera de Martín Tegui. Y ahora creo que viene... El chico. Creo. No, perdón, lo mencioné. Para que lo descuente. No me gustó el choc. Eso te quiero decir.